Uno de los peores asesinos en serie de los Estados Unidos nunca fue condenado por las probables docenas de homicidios que cometió en la década de 1960 y principios de la de 1970. Escribió volúmenes sobre lo que hizo, afirmó que era ficción, pero nunca alcanzó la notoriedad ni atrajo la atención de los medios nacionales de Ted Bundy, otro asesino en serie de Florida en la década de los 70. Su nombre era Gerard John Schaffer. Schaffer logró mantener a la defensiva cualquiera que lo acusara de ser un asesino serial a través de una serie de demandas desde su celda de la prisión. Al mismo tiempo se jactó de su recuento de cadáveres y negó que fuera cierto. Schaffer fijó su mirada en el trabajo policial y a los 25 años se convirtió en un policía de turno. Corría el año 1971, pero las autoridades concluyeron más tarde que había estado asesinando mujeres durante varios años antes de obtener las llaves de su primer coche patrulla y sacarlo del estacionamiento de una comisaría de policía de Florida. Ya había aprobado la enseñanza, donde fue despedido por comportamiento muy inapropiado. El sacerdocio tampoco le convenía. Fue rechazado como un prospecto improbable por falta de fe. Con disgusto, Schaffer abandonó el catolicismo para siempre. Buscando inspiración, se unió a la compañía familiar y saludable Up With People, pero sus esfuerzos fueron en vano. Cualquier bondad que viviera dentro de Schaffer no tenía una oración contra su lado demoníaco, o lo que él llamó la bestia sexual. Schaffer fue el colegial católico por excelencia del medio oeste que creció regordete y con mejillas sonrosadas. Su familia se mudó de Wisconsin, donde nació en 1946, a Atlanta cuando era niño y luego se mudó a Fort Lauderdale, en el sureste de Florida, donde comenzó la escuela secundaria. Estaba aparentemente equilibrado, pero pasaba su tiempo privado inmerso en perversiones sexuales que nadie, ni siquiera los miembros de su familia conocían. A los 12 años, Schaffer comenzó una obsesión por la ropa interior femenina y sus fantasías tendieron hacia el bollerismo y la violencia. Se excitó sexualmente por el dolor y la esclavitud, incluida la suya propia, y comenzó a representar sus fantasías sobre lastimar a las mujeres. Como muchos violadores antes que él, se convirtió en el barrio en un Pippin Tom, un mirón en su adolescencia. La vecina de la infancia de Schaffer, Leite Bonadis, desapareció en 1968. Sus restos óseos no se descubrieron durante una década. Él era sospechoso de su asesinato, ya que había mantenido una relación con ella, puesto que jugaban al tenis juntos y luego admitió haberla observado a través de las cortinas abiertas de su casa. Los agentes de policía encontrarían una pieza de su joyería entre las posesiones de Schaffer. En 1966, Schaffer realizó una gira por los Estados Unidos con el entonces popular grupo inspirador Up with People. Cuando regresó al área de Lauderdale, se mudó a la casa de su madre para establecerse a sus 20 años en busca de una carrera. Decidió convertirse en profesor de secundaria porque quería instruir a los adolescentes sobre los buenos valores morales. Se le pidió que dejara el programa de enseñanza para estudiantes dos veces y, después de haber sido contratado en Plantation High School, su supervisor, Richard Goodhart, informó más tarde que le dijo a Schaffer, será mejor que nunca me diga que está tratando de conseguir un trabajo con autoridad sobre otras personas, porque haré cualquier cosa para poder evitarlo. A pesar de considerables problemas de personalidad y de no tener una pizca de sentido común, según su ex jefe, Schaffer superó los obstáculos necesarios para convertirse en policía, incluso después de fallar una prueba psicológica. Ahora tenía más autoridad sobre los demás que en casi cualquier profesión y la usaba para su propio beneficio. Durante los siguientes dos años, el oficial Schaffer recogería a muchos ciudadanos en su coche patrulla. Algunos nunca fueron vistos de nuevo. El condado de Broward Schaffer es la principal jurisdicción policial de Fort Lauderdale. Pero Schaffer no había podido conseguir un trabajo como oficial de policía allí. Amplió su red de búsqueda y encontró un pueblo mucho más pequeño llamado Wilton Manners para ser miembro de su comunidad. Su nuevo policía tenía 25 años, acababa de salir de la academia y estaba listo para luchar contra el crimen. En unos pocos meses comenzó a llamar a mujeres para tener citas después de encontrar su información personal en la computadora del departamento. Fue contratado en marzo de 1972 y despedido en abril. Pero a pesar de haber sido rechazado del condado de Broward y despedido en Wilton Manners, pudo conseguir otro trabajo en junio, esta vez en la ciudad de Stewart, Florida, para la oficina del alguacil del condado de Martin, falsificando una carta de recomendación de su ex jefe. En una ocasión, Schaffer recorría la carretera cerca de la playa cuando recogía dos autostopistas, Pamela Wells y Nancy Trotter, ambas de 17 años, y les informó que era ilegal hacer autostop. Creyeron la mentira, pero él amablemente las llevó de regreso a donde se estaban quedando y se ofreció a recogerlas al día siguiente y llevarlas a la playa por su propia seguridad. Hizo exactamente eso, pero en lugar de a la playa, las trasladó hasta una área aislada de la isla Hutchinson. Schaffer ató a ambas jóvenes, colocó sogas alrededor de sus cuellos y se aseguró de que las ataduras estuvieran seguras y que ambas mujeres estuvieran levantadas del suelo sobre las raíces de los árboles. Luego, la radio de la policía lo llamó. —¡Regresaré un rato! —dijo antes de subir sus automóviles indistintivos para regresar a la oficina del alguacil. Mientras tanto, las chicas lograron escapar, hicieron señas a un automóvil en la carretera e informaron sobre lo que les había hecho Schaffer, incluida una descripción detallada de su angustiosa experiencia y su nombre completo. Schaffer trató de dar marcha atrás con su jefe, contando una historia sobre que estaba tratando de asustar a las niñas para enseñarles una lección sobre los peligros de hacer autostop. El alguacil Richard Crowder no creyó en la historia y lo despidió, presentando cargos por un encarcelamiento falso y dos denuncias por asalto agravado. Schaffer fue declarado culpable y sentenciado un año tras las rejas con tres años de libertad condicional. Iría a la cárcel en enero de 1973, pero lo que las autoridades no sabían en ese momento es que era demasiado tarde para la mayoría de sus víctimas. En libertad bajo fianza desde agosto de 1972, hasta que comenzó a cumplir su condena, tuvo tiempo de sobra para seguir poniendo en práctica sus pervertidas fantasías. Más tarde, surgiría evidencia de que probablemente había estado matando desde sus días de miembro en Up With People. Tenía preferencia por las autoestopistas adolescentes. El amable oficial tenía muchas víctimas para elegir porque los días de hacer autostop estaban en pleno apogeo en todas partes, pero era especialmente común en las comunidades de playa. Susan Place y Georgia Gisup eran amigas y estudiantes de secundaria que amaban la playa. Los padres de Place la vieron salir de la casa y su madre, Lucille, anotó la matrícula del auto en el que se subió. Sabía que Susan se fue con un hombre, pero no sabía quién. Las chicas solo le dijeron que iban con él a la playa. Lucille Place recordó el coche, un Datsun color agua marina que se detuvo frente a la casa la noche que vio por última vez a su hija. A pesar de tener un nombre, una placa y una descripción del vehículo, la policía no relacionó a Schaffer con Place y la desaparición de Gisup hasta marzo de 1973, y eso fue solo después de que Lucille encontró una carta en el dormitorio de su hija, localizó la casa de Schaffer y se dirigió a la policía para poner en conocimiento sus hallazgos. Schaffer negó conocer a los jóvenes, pero en abril se encontraron sus cuerpos descompuestos en la isla Hutchinson. La evidencia indicó que las habían atado a un árbol. El estilo era consistente con los informes de Trotter y Wells. Los policías reconocieron de inmediato la obra y la ubicación. Ambas adolescentes fueron violadas y asesinadas a machetazos, sus cuerpos mutilados y enterrados en una sola tumba poco profunda. Place recibió un disparo en la mandíbula. Después de que Lucille Place llevó a las autoridades al asesino de su hija, la policía registró la casa de Schaffer donde vivía con su madre y encontró una pila de artículos personales incriminatorios. La búsqueda descubrió un alijo de joyas y pertenencias personales que finalmente se vincularon con 38 adolescentes desaparecidas o asesinadas. En el hallazgo se incluyeron dientes humanos y un diario de asesinatos que Schaffer escribió detallando sus crímenes. Lo más importante para Lucille Place fue que se encontraron joyas y otros artículos que conectaban a Schaffer con su hija. Junto con la carta que había hallado en la habitación de Susan y un bolso perteneciente a Gisub recuperado de la entonces esposa de Schaffer, Teresa, las autoridades tenían suficiente evidencia para ir a juicio. Ninguno de los otros asesinatos se resolvería oficialmente, pero las familias se dieron cuenta, una por una, a medida que las autoridades locales vinculaban a las personas desaparecidas y los restos óseos con pertenencias personales, que un asesino en serie encarcelado era probablemente el responsable de la desaparición o el asesinato de sus hijas o hermanas. Las autoridades estaban contentas con la condena por los asesinatos de Place y Gisub, convencidas de que Schaffer nunca vería la luz del día con dos cadenas perpetuas simultáneas. Luego, su exnovia de la secundaria, una escritoria de crímenes reales, entró en escena. En la década de 1970 se sabía poco sobre los asesinos en serie. Ann Rule escribió el éxito de ventas The Stranger Beside Me, el extraño a mi lado, en 1980, describiendo su amistad con un hombre que se sorprendió al descubrir que había asesinado hasta a 30 mujeres. Bundy aún no había surgido como el primer asesino en serie de celebridades en Florida, cuando Schaffer fue condenado, y los medios y el público no entendían que tales hombres existieran. Pero una escritora de crímenes reales menos conocida, llamada Sondra London, también conocía a un asesino. Su exnovio de la escuela secundaria, que ahora estaba en una celda de la cárcel de Florida. Se puso en contacto con un viejo amigo y le escribió a Schaffer. Durante los siguientes años, el convicto vivió sus fantasías con las torturas y asesinatos, proporcionando a London descripciones detalladas. Una entrevista en vídeo de 1972, coproducida por la propia London, muestra a Schaffer en prisión, un hombre común, regordete y feo que insiste en que es un romántico de corazón. Cuando él mismo publicó sus reflexiones y recuerdos en un libro titulado Ficción asesina, Schaffer afirmó que era fantasía y arte. London escribió más tarde que creía que la prosa era cierta y que su exnovio era un asesino en serie. Schaffer reaccionó demandándola ante la justicia. Demandó a casi todos los escritores de crímenes reales que pudo encontrar, apuntando a personas de alto perfil como Colin Wilson. Cualquiera que se atreviera a nombrarlo como un asesino en serie en forma impresa, se encontró en el otro lado de una demanda, luego amenazó con matarlos. Su naturaleza litigiosa dificultó la aplicación de la ley y, en parte por esta razón, se rehulló a buscar condenas adicionales. Como Schaffer tenía dos cadenas perpetuas, nunca vería la luz del día de todos modos. Pero las circunstancias estaban a punto de cambiar para el sacerdote fracasado, ex estudiante de magisterio y colegial católico que salió terriblemente mal. Su vida en prisión como ex policía lo convertiría en un objetivo. Schaffer vaciló entre la negación categórica de cualquier culpabilidad y la jactancia de que fue en un momento el asesino en serie número uno del mundo, según una decisión de junio de 1995 del Tribunal de Apelaciones del séptimo circuito de los Estados Unidos. Si bien todas las demandas que presentó fueron desestimadas, los vínculos personales con tantas mujeres desaparecidas y asesinadas respaldaron lo que escribió sobre sí mismo. Schaffer puede ser responsable de la violación, tortura y asesinato de hasta 80 mujeres. Se describió a sí mismo como asesino durante ocho años y al menos tres víctimas de asesinato vinculadas a él no eran del área de Fort Lauderdale. El consenso de las fuerzas del orden público, basado en asesinatos conocidos y evidencias que vinculaban a Schaffer, es que asesinó a nueve mujeres entre agosto de 1969 y octubre de 1972. En 1989 Schaffer publicó el libro Killer Fiction, pero no encontró audiencia, a pesar de la ayuda de London. Ella había cortado cualquier relación más allá de los negocios en 1965 cuando él le contó por primera vez sobre sus fantasías enfermizas. El ex agente del FBI Bill Haggarty describió a Gerald Schaffer como un necrófilo y caníbal, como uno de los individuos más enfermos que jamás había conocido. Dijo que en todos sus años de cazar asesinos en serie y hablando con ellos, pondría a Schaffer entre los cinco primeros. Los nombres de todas las víctimas de Schaffer nunca se conocerán. La mayoría de las autoridades, incluido Robert Ressler del FBI, creen que el recuento de cadáveres supera los 30. Schaffer violó, torturó y asesinó entre 80 y 110 niñas y mujeres, pero olvidó los detalles y afirmó que había matado mujeres en tres continentes, puesto que había pasado un tiempo en Europa y África después de su fallida etapa como maestro. El 3 de diciembre de 1995 un recluso de la prisión estatal de Florida ingresó a la celda de Schaffer y lo atacó con un cuchillo. Le cortó la garganta, luego apuñaló a Schaffer 40 veces enfocándose en sus ojos. Se presentaron cargos de asesinato contra un condenado a cadena perpetua, Vincent Rivera, pero Schaffer se había ganado muchos otros enemigos mientras estaba encarcelado. Había sido atacado con heces en más de una ocasión y su celda había sido incendiada dos veces. En prisión, Schaffer era conocido por actuar como abogado de la cárcel y luego usar información confidencial de sus clientes en su contra. Fue asesinado a los 49 años, no lo suficientemente pronto para las familias de las víctimas. Schaffer se fue a la tumba después de haber revelado detalles espeluznantes sobre docenas de violaciones y asesinatos, pero nunca proporcionó suficientes detalles para que todas las familias afectadas obtuvieran la justicia y el cierre que necesitaban. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los Caminantes del Terror.